aquí estamos hoy no somos venidos aquí a la cabrera con dos máster y el Luisete y Lozano con Survives van a rascar chavales la plataforma para acomodarlo tenía como un presupuesto pero le dije hacer unos cambios estamos aquí con una tria alerita me abandonaron ayer y me acabo de meter un furriazo, el hombre, la herramienta un poco de descanso y en este momento la cabrera se llama una cosa esta bomba es así nos vamos a ir vamos a ir nos vamos a ir con la cancha tiene esta bomba tiene Estaba ya a la subida, ¿no? Esta es la mejor No, no, no ¡Gracias! 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 ¡Quiero poder poner la cendrita! ¡Cendrita de la mano! ¡Mamá! ¡Vamos! ¡Vamos a la parte más pequeña! ¡Vamos! ¡Para aquí no olvide la carrera esta del Cáctis! Verde rugby Si van aquí pues eso echando rival Gracias. Claro que sí se puede. Avísame si viene alguien. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!